Para conocer la velocidad utilizando el tubo de Pitot, lo que se hace es que se introduce el tubo de Pitot en el flujo de agua y la diferencia de alturas entre la superficie del agua y la altura que alcanza el tubo de Pitot sería nuestra H. Y ahora para controlar la velocidad, lo que se hace es que se utiliza la fórmula raíz cuadrada de dos veces el valor de la gravedad por la altura obtenida. El tubo de Pitot